¡Suscríbete al canal! No nos interesa, ven, váyanse con su puta empresa, pero aquí no se van a quedar, salenla para allá. ¡Pues sáquense la chingada! ¡Pues sáquense la chingada! ¿Qué hacen aquí en el fraccionamiento? ¿Qué hacen aquí? ¿Quién nos va a controlar? Váyanse de aquí, es el fraccionamiento. Váyanse de aquí. ¡Por eso! ¡Que se larguen! ¡Que se larguen! ¡Que se larguen! Gracias por ver el video